La empresa que presta el servicio de autobuses de la línea M134 que une Sevilla con los Palacios ha comunicado que a partir del 1 de abril sólo serán válidas las tarjetas de transporte de familia numerosa para acogerse a los descuentos de las tarifas. Hasta ahora se venían aplicando con la simple presentación del carnet de familia numerosa, por lo que las familias numerosas de nuestra localidad que sean usuarias de transporte público habrán de solicitar dicha tarjeta que expide el consorcio de transportes. La tarjeta de familia numerosa permite disfrutar de un descuento sobre el precio del viaje del 50% en el caso de familias numerosas de régimen especial y del 20% en el caso de familias numerosas de régimen general. Este derecho se aplica a través de bonificaciones en las recargas. Para obtener la tarjeta de familia numerosa es necesario rellenar uno de los formularios que están disponibles en la web del consorcio de transportes junto con la siguiente documentación. DNI original de los solicitantes, salvo en el caso de menores que aún no dispongan de él. Fotografía tamaño carnet, salvo para renovaciones que no requieran cambio de foto. Carnet de familia numerosa original o título de familia numerosa original que deberá estar en vigor tanto para la primera solicitud como a la hora de las posteriores renovaciones. En el caso de menores de edad, la solicitud ha de ser firmada por el padre, madre o tutor acompañada de fotocopia del DNI firmante. Cada miembro de la unidad familiar puede tener una tarjeta de familia numerosa. Esta tarjeta es de uso personal e intransferible. Se podrá solicitar o renovar la tarjeta mediante el formulario online, ajuntando toda la documentación requerida e incluyendo en la solicitud tantos miembros de la unidad familiar como se desee. La tarjeta también se podrá solicitar en las oficinas de atención al usuario ubicadas en la estación de autobuses plaza de armas o estación de metro Puerta Jerez, presentando el formulario impreso y la documentación original.